Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva semana. Hoy te traigo una tarta de queso japonesa. La verdad es que es muy pero muy rica. Espero que te guste esta receta y la puedas disfrutar con tu familia. Después de la intro, comenzamos. ¡Seguidme! Bueno, vamos a empezar a trabajar lo que es el queso crema, que puede ser Philadelphia, que es el más firme y suave. Es importante. Lo que vamos a hacer, lo vamos a empezar a trabajar con nuestra espátula de goma o lengua. Le vamos a ir dando una cremosidad. Tratamos de a poco. ¿Lo pueden hacer con un batidor? Sí. Pero lo que nosotros queremos es que se rompa esa estructura y se vuelva más cremoso. Perfecto. Va excelente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar la mantequilla, pero en este caso lo vamos a llevar a baño maría. ¡Seguime! Bien, ya tenemos baño maría acá, nuestro queso cremoso, y vamos a ir agregando nuestra mantequilla, ¿vale? Esta mantequilla es conveniente tenerla a punto pomada para que se derrita mucho más fácil. Vamos a ir trabajando de a poco, ¿vale? También lo podemos hacer con un batidor, pero yo no le quiero dar mucha estructura y no le quiero incorporar aire. Entonces lo que voy a hacer es ir trabajándola de a poco. Ya tenemos todo lo que es la mantequilla derretida. Lo que vamos a hacer, vamos a ir agregando lo que es la leche. La agregamos de a poco y vamos mezclando. Excelente. Perfecto. Seguimos en baño maría y vamos unificando todos los ingredientes. Perfecto. Ya llevamos lo que es el queso crema, lo que es la mantequilla y la leche. Perfecto. Hemos unificado los tres ingredientes. Ahora vamos a sacar baño maría y seguimos. Bueno, ya tenemos los tres ingredientes mezclados y lo que vamos a hacer, vamos a agregar nuestras yemas. Es importante agregarlas fuera del fuego. Vamos. Perfecto. Y vamos a ir mezclando hasta que se impede por completo. No batimos, sino mezclamos, ¿vale? Excelente. Va de 10. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ahora vamos a agregar lo que es la harina. Perfecto. Vamos a cernir para sacar todo lo que son los grumos. Perfecto. Y ahora sí vamos a mezclar con nuestro batidor. Perfecto. Muy bien. Que no nos quede un grumo, mezclamos bien. Perfecto. Va quedando excelente. Bueno, esta receta es muy esponjosa. ¿Por qué es muy esponjosa? Porque ahora vamos a pasar a batir las claras con el azúcar. Bueno, vamos a comenzar. Es importante primero espumar las claras y le vamos a agregar unas gotitas de limón para ayudar a que sea más firme, ¿vale? Y ya está. bueno aquí nos ha quedado el punto firme espectacular vale este sería el punto lo que vamos a hacer ahora es igualar densidad vamos a agregar un poco de nuestras claras a la mezcla que ya tenemos con todo el resto de los ingredientes vamos mezclando perfecto agregamos el resto bueno así ha quedado nuestra tarta de queso ahora sí vamos a pasar a colocarla en nuestro molde para llevar a cocinar voy a ir agregando perfecto ya tenemos el molde listo con papel manteca o papel de horno va quedando muy muy bien vamos a esparcir excelente perfecto importante precalentar el horno 160 grados con temperatura arriba y abajo bueno es importante antes que lo llevemos a cocinar agregarle agua vale caliente para hacerlo a baño maría es muy importante poner abajo un papel para que no se nos mueva durante la cocción y recuerden que vamos a cocinar por 20 minutos a 160 y luego lo vamos a bajar a 110 bueno ya está nuestra tarta de queso lista la pueden ver que ha quedado espectacular ha quedado muy pero muy tierna la vamos a desmoldar la vamos a desmoldar excelente la verdad es que tiene una descomposidad genial bueno la vamos a desmoldar ya directamente ha quedado espectacular espero que te haya gustado nuestra tarta de queso japonesa la verdad es que ha quedado súper súper esponjosa tú la puedes ver y muy pero muy tierna bueno si te gusta esta receta compártela con tus amigos y ponerle like no te olvides abajo en el cuadro de descripción te dejo todas las cantidades para que te salga súper súper buena y además si no estás suscrito a nuestro canal suscríbete y activa la campanita para que cada semana recibas una receta con sabor a Carla García y también si tienes algún comentario déjalo abajo que en brevedad te lo vamos a responder te mando un gran cariño y nos vemos la próxima semana con un nuevo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.